¡Hola, hijito! ¿Cómo te fue en el parque? ¡Muy bien, mami! Mira que en estos días conocí a un nuevo amigo que es un duro para el fútbol. Hoy nos tocó en el mismo equipo y ganamos por goleada. ¿Y cómo se llama? Se llama Miguel. Acaba de llegar al barrio y es sordomudo. Bueno, pues si te interesa su amistad, deberías aprender el lenguaje de señas para poderte comunicar con él. Sí, mami. El otro día, la profesora nos dio una guía con el alfabeto de señas, pero no la encuentro. ¿Y por qué no buscas en internet y aprendemos juntos? A mí me encantaría aprender y así podríamos invitar a Miguel a comer un día de estos. ¡Buenísimo, mami! Voy a buscar la información en la red y te aviso para que estudiamos juntos. ¡Hola, hijo! ¿Qué averiguaste? Ya aprendí algunas cosas básicas, como por ejemplo, cómo saludar. Lo encontré en esta página, www.macaya.org. ¡Muy bien, hijo! Pero eso solo es el comienzo, mami. Leí que cada país tiene su propio lenguaje de señas y es muy diferente al hablado. Por eso no basta solo con saber el abecedario. ¡Qué interesante! ¿Y cómo podemos seguir aprendiendo? ¡Encontré un curso virtual! ¡Podemos inscribirnos y hacerlo juntos! ¿Y en dónde lo encontraste? El curso está en la página de Colombia Aprende, www.colombiaaprende.edu.co. Debemos enviar un correo electrónico para empezar el proceso. Y podemos ir bajando el diccionario del portal Lenguas de Colombia. ¡Vamos por muy buen camino! Con el curso y con la guía del diccionario seguro aprenderemos. Y si Miguel nos ayuda, tendremos profesor particular. Inspírate conociendo muchas cosas más. Únete a la Redvolución.